Miró su cronómetro, viene para Diego, Diego López jugó por el costado izquierdo para Pérez, tendrá la última al bohemio, se va el partido, se va el partido señores, allí buscó, tiene una bala más nada más el bohemio, buscó la pelota Julio Almeida, Almeida colocó para el futbolista Altean Sebastián Cuello, va la ataca Altean Sebastián Cuello, abre los brazos, no hay nadie, no quiere nada al bohemio, viene el centro para Pérez, salió Firpo, va Pérez, Pérez la ganó, tiró al arco, gooooooooh! Gol! Gol! Goooooooool! Bohemio increíble, increíble, un gol fantasmal, y el fantasma Duarte lo grita, Amaranto se parte los puños gritando, el colo Pérez señores, una pelota larga tirada al fondo, creo que fue Cuello que la lanzó, increíblemente Pérez la luchó, Firpo, que no había tenido participación, la fue a pelear, Pérez la ganó, se dio vuelta, tiró al arco, increíble gol bohemio, fantasma el gol en el Goyenola, cuando van 51 minutos de juego del segundo tiempo, va a ganar el bohemio, gol fantasma el Goyenola! colorado el 23, el colo de la suerte, la estampita, pegale al arco, colo, juega los kilos, no le dan la chance, tuvo unos minutos el otro día, le hicieron un penal y ahora le da el triunfo al bohemio, tres puntos de oro Santiago, el colo, el mismo de siempre Santiago Pérez! Relata Fabián Guillama Domínguez, el relator que se distingue.